hola a todos como están soy mirian ami bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentran muy bien yo estoy muy feliz de estar haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes y el día de hoy les voy a mostrar mi colección de productos de skin care sí porque es una colección son un montón de cosas y ustedes saben que en este canal me dedico a todo lo que es reseñar productos probar productos nuevos comprar cosas para mostrarles a ustedes entonces tengo mucho para mostrarles no todo lo uso todos los días así que les voy a ir diciendo a medida que les voy mostrando y tengo una alergia tremenda me hará un ataque de alergia así que disculpen les voy a ir mostrando los productos y con qué frecuencia los utilizó vamos a empezar sin ningún orden en específico si no es que les voy a mostrar el paso por paso voy a agarrar productos y les voy a ir mostrando tengo dos canastitas llenas de cositas y así que vamos a empezar lo que son bastantes vamos a empezar por los tónicos los tónicos que tengo en este momento son este de la marca michanel que es un tónico hidratante con hidro hidro vans oligo elementos minerales sin alcohol es muy importante para mí esto por un lado y tengo este de la marca tortulán que es un tónico refrescante sin alcohol que purifica e hidrata la piel sin irritarla con ph natural así que estos son los dos tónicos que tengo estos me los aplicó quizás después de hacer la limpieza o a veces también me los aplicó y después me colocó mis cremas en las que uso de día ahí es donde aplicó está los tónicos y también a la noche vamos con desmaquillantes obviamente los demás desmaquillantes los utilizó para sacar toda esta cosa que me pongo tengo esta loción desmaquillante de la marca michanel también con extracto de flor de lis y vitamina b5 fórmula suave para rostro y ojos es hipoalergénica y tengo este desmaquillante bifásico para rostro y ojos de la marca farmacity la línea farmacity esquina así que tengo estos dos que son para retirar el maquillaje no los uso en otras oportunidades cuando tengo que limpiar mi rostro en general uso jabón cuando tengo que lavar mi rostro limpiarlo habitualmente porque no todos los días me maquillo los desmaquillantes no los uso en otra cuestión que no sea para desmaquillarme no los uso para limpiar el rostro ni nada parecido no los uso solamente cuando me maquillo esa es la frecuencia con la que uso los desmaquillantes y no me maquillo todos los días vamos con que tengo acá que tengo acá esto es un gel exfoliante y este es el único exfoliante para rostro que tengo en este momento suelo tener mucho como les decía o varios o dos mínimo pero ahora tengo este solo este remueve impurezas y contribuye a la renovación celular también de la marca michanel es este y es con un granulado muy muy finito este desmaquillante perdón lo utilizo unas dos veces por semana es en un formato gel con esas con esas perlitas exfoliantes como les decía y me hago esta exfoliación antes de bañarme dos veces por semana más o menos por semana más o menos es lo que yo utilizo este gel exfoliante de la marca michanel igualmente yo este vídeo lo hago se los muestro les explico pero cualquier duda que ustedes tengan me escriben acá en los comentarios de este vídeo o también me pueden escribir por por insta tengo esta mascarilla y mascarillas tengo bastantes ahora les voy a mostrar porque me encantan las mascarillas me gustan muchísimo y éstas las voy rotando la aplicación de mascarillas me hago más o menos unas dos veces por semana y las voy rotando entonces quizás esta semana uso de ésta la otra semana uso otra entonces les voy a mostrar ahora las las que tengo tengo esta mascarilla facial con palta y avena de la marca michanel es ésta ahí está y ésta bueno aparte de tener espalta avena tiene un plus de ácido y anurónico así que me gusta no no hace mucho tiempo que la tengo en mi colección pero les puedo decir que me gustó como mejor así que he recomendado este producto de la marca abón tengo esta mascarilla facial que dice para piel seca a extra seca y yo que tengo la piel grasa la verdad no tengo ningún problema es con palta para una humectación intensiva me encanta esta mascarilla muy linda me gusta mucho y yo la recomiendo no tengo un catálogo de abón ahora en este momento para ver entonces no les puedo confirmar si ésta sigue a la venta pero creo que la línea de abón es una línea que tiene muchas cosas así que esta mascarilla me gusta ésta es de palta y también tengo de la misma línea la línea de abón como ustedes la conozcan esta mascarilla de banana revitalizante y también me gusta muchísimo estas dos me encantan me gustan mucho estas mascarillas de la marca abón y como les decía las uso más o menos entre una y dos veces por semana y las voy rotando estas mascarillas así tengo también de la marca llegó otra mascarilla más porque como les decía amo las mascarillas está la de banana es revitalizante la de palta es humectación intensiva la de palta y avena de millanel es sirve para las arruguitas esta de fango con chocolate con cacao revitaliza y rejuvenece también es de la marca y got la instan más y me gusta muchísimo me encantan las mascarillas como les dije me gusta mucho tengo de la marca artes westerley otra mascarilla más esta es una mascarilla egipcia es una mascarilla pilo pero es muy suave porque son mascarillas pilo hace mucho que deje de usar pero esta es muy muy suave extensora humectante nutritiva y me queda un poquito de esta y también la utilizo esta una vez por semana para que ustedes más o menos vayan haciendo los cálculos de todas las cosas muchas así vamos a dejar por un lado acá las mascarillas y les voy a mostrar otro tipo de mascarillas que yo utilizo son las que son parches en las que son esas de tela o simil tela como un papelito con que imita algún tipo de tela y tengo acá estas es el amor me la mandó hace un tiempo gami es de la marca telma y louis es esta que es para poner en los ojos es esta y este tipo de mascarillas también me gustan mucho tengo esta por un lado que es para los ojos como les decía tengo mascarillas para labios que son estas que son como una como un gel si una cosita así como un parche de gel tengo estas que son para los ojos y me encantan las mascarillas para labios las mascarillas para ojos me gustan un montón esta es de la marca monsoob monsoob tiene muchas cosas y muy buenas también para para que vayan viendo muy recomendable y económicas tengo estas mascarillas así que son las que yo les decía las de las de tela y no sé si van a alcanzar a ver ahí los dibujitos de los pasos y está por ejemplo de naranjas pero vienen de muchos olorcitos de perfumes y cositas así o con compuesto por ejemplo con vitaminas con ácidos con de todo esta es con naranja que es para ver qué dice acá es para las arrugas para remover arrugas es lo que dice acá y no crean que van a sentir mucho ese olor a la por ejemplo a la naranja al coco al durazno en general no tienen tanto perfume pero bueno esta es por ejemplo es un ejemplo saqué para mostrarles un ejemplo de las que tengo y esta es una de naranja tengo de pepino de un montón de cosas pero esa es la que saqué para ejemplo vamos ahora con algunas cremas que yo uso por ejemplo uso esta crema vegana es una crema para rostro con extracto de bambú vitamina e y filtro solar y éstas me gustan porque aparte de servirme para conectarme la piel para hidratarme para las arrugas tienen filtro solar y para mí es muy importante cuidarme el rostro con filtro solar porque se me mancha muchísimo la piel así que amo que en las cremas tengan filtro solar así que ésta es una de mis favoritas de la marca millanel casi todas mis cremas son de millanel muchísimas tengo tengo ésta también de millanel en la misma línea que les mostraba de la mascarilla de palta y avena ésta sólo es palta y avena ésta es diaria también es una crema nutritiva para el rostro y me encanta es muy suavecita muy linda para ponerla abajo del maquillaje me gusta tengo una crema directamente antiedad y con filtro solar de la marca millanel también es una entidad de día tienen la versión de noche también de esta crema que también la usé en su momento me gusta y yo la recomiendo así que tienen un plus de que también estas cremas tienen filtro solar así que nos ayudan en nos hacen doble ayuda a nuestra piel de la marca tortulán como necesidad una de las marcas que más me gustan de skin care tengo esta crema antiarrugas con vitamina c y retinol las cremas las que se mostré recién la con palta y avena la vegana la de día las uso mezcladitas un día sin un día no un día una un día la otra las voy rotando las uso todos todos los días esas a la mañana me pongo las cremas crema antiarrugas me la colocó todas las noches crema antiarrugas con vitamina c y retinol esta la estoy usando la estoy rotando en realidad con esta de la marca es que ayer se me cayó y se me hizo un hinchadastre de la marca actina que es de la marca artes western entonces voy rotando la de artes western y la de vitamina c y retinol de tortulán a la noche así que estas dos son las que me aplicó a la noche y me encantan me gustan las dos muchísimo vamos con otra más que tengo también para día entonces tengo cuatro para usar de día esta es la pons bio hidratante piel suave y fresca de crema humectante esta no tiene filtro solar así que agregamos un filtro solar también si queremos usar esta me gusta mucho la practicidad de las otras pero esta es muy buena muy fresquita y también me gusta para aplicarla debajo del maquillaje así que también esta es para uso diario de la marca mon sub como les decía tengo hace muy poquito tiempo esta vitamina c que no les puedo decir si me encanta o no si me gusta pero no lo puedo decir hasta ahora si me encanta es una vitamina c pero que tiene otras cositas más en su componente es una esencia de vitamina c ahí está el frasquito me gusta esta la me aplico y después me aplicó mis cremas alidad a la noche la estoy usando de noche este suero con vitamina c tiene glicerina tiene que más por acá un ácido absorbico aceite hidrogenado de castor bueno y cositas así así que no es vitamina c pura sino que tiene otros componentes me gusta no les puedo decir que me encanta porque no no la use con tanta frecuencia todavía pero si esto me lo pongo también a la noche con mis es mi rutina de la noche también parte de mi rutina a la noche es esta este el rellenador y alumno filler es para minimizar los poros es un suero pero en tamaño muestra y hace un montón que lo tengo y sigue saliendo producto tiene ya les digo cuánto 5 ml pero me lo aplique un montón de veces no sé no sé si será que lo uso muy poquito pero me lo aplique un montón de veces y miren todo lo que tiene todavía y es real todo lo que tiene tiene un montón así que me aplico este serum de eucerin me aplicó la vitamina c también voy rotando me aplicó este producto que es un suero también un serum reparador anti age de la marca michanel es este también así que tengo también este suero también para aplicarme a la noche e ir rotando antes de mis cremas entidad así que estas son las cosas que yo tengo y me falta algo que no lo encuentro no sé qué pasó que hice si lo puse en otro lado es un serum que tengo de la marca romantic queen que no lo puedo encontrar no sé qué pasó si se me cayó en algún lugar atrás de un mueble que tengo o algo y lo tengo que buscar y no no hacía tiempo de buscarlo para para este vidito pero yo les voy a dejar una fotito para que igual ustedes conocen ese suero porque hace muy poquito que llevo a mi canal pero les puedo decir que me encanta así que voy también rotando esos sueros o esos serum que van antes de las cremas entidad así que estos son los productos que estoy utilizando en este momento no quiere decir que siga comprando cosas porque me encantan las cosas de todo lo que tengan que ver con el skin care me gusta me volví como fan de el skin care compro más cosas de skin care que de o de cuidado de la piel que de maquillaje así que miren lo que me gusta así que estos son los productos que uso si ustedes tienen algún consejo algún tip alguna cosita extra me pueden dejar acá en los comentarios o también me pueden preguntar por instagram y como les decía les voy a dejar también mi instagram para que pasen por allá gracias por estar ahí gracias por dejarme like si este vídeo les gustó me dejan like y yo sé que está este tipo de vídeos les gusta y me ayuda un montón estamos acá todos los martes todos los viernes no se olviden de eso activen la campanita cuando se suscriban al canal es muy importante así ustedes no me pierden pero ustedes saben igualmente que estamos acá todos los martes y todos los viernes así que pasen a veces no puedo subirlo a las 3 de la tarde que es cuando me encanta subir a mí los vídeos pero si no durante el día lo subo o si tengo algún problemita a veces no me queda otra que subirlo en otro momento pero es como que está fijo ahí martes y viernes a las 3 de la tarde y si no puedo bueno voy rotando los días espero que no pase gracias por estar ahí por suscribirse al canal por activar la campanita por pasar por el botoncito gracias por pasar por el botoncito unirse me ayudan muchísimo si ustedes pasan por esos botones porque lamentablemente está todo difícil se me hace muy difícil todo voy así como cuesta arriba con este canal vamos a ponerle onda muchas gracias porque siempre ustedes me ayudan un montón déjenme comentarios acá o instalan sobre esto qué productos usan si ustedes me recomiendan algún producto las recomendaciones me encantan porque así yo voy conociendo productos nuevos y sobre todo si son económicos me gusta mucho porque también después cuando yo muestro esos productos ayudó mucho a las personas que como yo no tienen tantos recursos pero si se quieren seguir cuidando porque no gracias por estar ahí los quiero un montón y los veo a la próxima en el próximo vídeo chau bueno y el serum de romantic queen no lo pude encontrar pero encontré este que también me había olvidado de mostrárselos por eso acá queda como en en un videito aparte este que es de la línea eternal de mi chanel es un producto para ojos es un suero para ojos que yo me lo coloco a la noche en la parte de abajo en la parte de arriba y les puedo decir que no es de mis favoritos así que ni bien pueda ni bien vaya a un lugar porque por acá no lo venden voy a comprar mi favorito que es el es cremita para ojos antidad de la marca tortulán y yo se los súper recomiendo les voy a dejar por acá un dibujito un dibujito una fotito en realidad de ese producto para que ustedes lo conozcan así que este no es de mis favoritos y la verdad que no se los recomiendo pero el que es el que estoy usando en este momento así que es eso y como me había olvidado de mostrárselo se los mostré acá como antes de que termine el vídeo así que chau